La historia del hombre está marcada por grandes descubrimientos que dejaron su huella en nuestra civilización. Sobre todo, existe un material que destaca entre los demás por marcar nuestros tiempos modernos. El plástico. El primer tipo de plástico fue desarrollado en 1869 por John Hyde, quien buscaba un material que sustituyera al marfil en la fabricación de bolas de billar. En ese entonces, el uso más importante que se le dio al plástico fue la fabricación de película fotográfica, aunque también se empleó para fabricar mangos de cuchillo y armazones de anteojos. Casi medio siglo después, Leo Hendrick Bickeland descubrió la baquelita, un plástico que, por su resistencia a las altas temperaturas, comenzó a utilizarse en las asas de las ollas y los mangos de los sartenes. A partir de 1930, fueron descubriéndose otros tipos de plástico que comenzaron a formar parte de nuestra vida. Para mediados de la década de los setentas, el plástico se convirtió en la materia prima más usada en el mundo. Actualmente, existen más de 100 tipos de plástico, entre los cuales, 6 son los más comunes. Y para facilitar su reciclado, se les identifica por un triángulo en cuyo centro está impreso un número. Polietilén Tereptalato. Es utilizado en la fabricación de envases para refrescos, aceites de cocina, agua, salsas, alimentos, fibras textiles, bandejas para microondas, cintas de audio y video, radiografías y pavimentación de caminos. Polietileno de alta densidad. Utilizado en envases para detergentes, aceites automotrices, champú, lácteos, bolsas, cajas y cubetas. Policloruro de vinilo. Se emplea en la fabricación de tuberías para agua potable y alcantarillado, marcos de ventanas, puertas, mangueras, juguetes, cables, tapices, catéteres y bolsas de sangre. Polietileno de baja densidad. Se utiliza en bolsas de todo tipo. Películas para envasado de alimentos y productos industriales. Película base para pañales desechables. Bolsas para suelo, tubos y frascos. Polipropileno. Necesario en la manufactura de película para envasar. Alimentos, botanas, cigarrillos, chicles, ropa. Igualmente se utilizan envases industriales. Hilos, cordelería, jeringas desechables, alfombras, cajas y partes automotrices. Poliestireno. Se utiliza en botes para lácteos, envases, bandejas, vasos, partes para refrigerador, platos y cubiertos, juguetes, casetes y aislantes. Hoy en día, 60% de la industria en nuestro país tiene relación directa con el plástico. Gracias al plástico, la medicina ha logrado, entre otras miles de aplicaciones, la producción de utensilios a muy bajo costo, indispensables para evitar enfermedades contagiosas. En la industria farmacéutica, el uso del plástico garantiza la seguridad e higiene que esta industria demanda. En la industria alimenticia, la conservación y distribución de los alimentos a miles de millones de seres humanos solo es viable gracias al plástico. De manera importante, en la industria automotriz se ha logrado que con el plástico nuestros automóviles sean más seguros, ligeros y más respetuosos del medio ambiente. En la construcción, el plástico contribuye con elementos que permiten aligerar las edificaciones y ahorrar tiempo de obra. El asombroso mundo de la comunicación y la informática que rige nuestra actividad diaria no sería posible sin el plástico. El plástico es inocuo, inerte y reutilizable. Como residuo, ofrece numerosas ventajas, como su ligereza, la facilidad para su recolección, su manejo exento de riesgos y su durabilidad que permite reutilizarlo y convertirlo en nuevos productos a bajo costo, siempre y cuando se dé un buen manejo integral. Asimismo, debido a que no se mezcla con otras sustancias, no provoca cambios químicos que podrían resultar perjudiciales para el ambiente. El plástico es una solución, ya que es el mejor contenedor existente. Es utilizado por las personas, empresas e industrias para aislar basura, desechos tóxicos y productos contaminantes altamente peligrosos, de una manera aséptica, limpia y perfectamente inocua. Uno de los principales beneficios que ofrece el plástico es que su producción requiere menor consumo de energía, lo que se traduce en un menor impacto al medio ambiente. La industria del plástico incide en gran escala en nuestra economía. Representa alrededor del 75% del Producto Interno Bruto, considerando las empresas relacionadas directa e indirectamente. Son pocas las industrias que podemos imaginar que no usen plástico o sus derivados. Sin duda alguna, el plástico es un elemento que identifica a nuestra era, y es que está en todas partes, desde la delicada media de una mujer, hasta el histórico viaje de la sonda espacial Pathfinder. Esta misión alcanzó su éxito al lograr atravesar la atmósfera marciana, gracias a la protección contra el calor de una capa de compuesto plástico y el paracaídas que suavizó su llegada a la superficie marciana. Fue fabricado con el mismo plástico reciclable que se usa en envases de muchísimos productos de uso cotidiano. El plástico, desde su descubrimiento en el siglo XIX, ha significado una diferente y mejor vida para la humanidad. Hoy, en el nuevo milenio, el plástico es parte indispensable de nuestra actividad diaria, y a pesar del gran desarrollo tecnológico que ha alcanzado, el plástico sigue evolucionando. El avance que como civilización logremos, solo será posible gracias al desarrollo de materiales excepcionales, que como el plástico, han marcado nuestro crecimiento. Sin duda, el plástico es factor indispensable para enfrentar los retos que el futuro de la humanidad demanda. Los polímeros son macromoléculas formadas por un montón de moléculas, más que aquellas llamadas monómeros. Un polímero no es más que una sustancia formada por una cantidad distinta de una molécula que lo confiere en un alto peso molecular, que es una característica representativa de esta familia de compuestos orgánicos. Posteriormente observamos las reacciones que dan lugar a esta serie de sustancias, no dejando de lado que las reacciones que se llevan a carbono por la polimerización, son actividades que son fundamentales para la obtención de cualquier compuesto orgánico, el almidón, la celulosa, la seda y el ADN. Son ejemplos de polímeros naturales. Entre los más comunes de estos y entre los polímeros sintéticos encontrados en nylon, el polietileno y la baquelita. Estudios de difaforación de rayos y sobre muestras polietileno comercial muestran que esta materia constituida por moléculas CH2 y presenta regiones con un cierto ordenamiento cristalino y otras donde se evidencia un carácter amorfo. A estas últimas se les considera defectos del cristal. En este caso las fuerzas responsables del ordenamiento son las llamadas fuerzas de Van Weld, en otros casos nylon 66. Responsabilidad del ordenamiento recae en los enlaces de H, la temperatura tiene mucha importancia en la reacción y el comportamiento de los polímeros. Clasificación. Existen varias formas de clasificar los polímeros sin que sean excluyentes de su origen. Polímeros naturales. Existen en la naturaleza muchos polímeros y las biomoléculas que forman los seres vivos. Son macromoléculas poliméricas. Por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacaridos, como la celulosa y la xina. El ureo, el caucho natural, la liguina, etc. Polímeros semisintéticos. Se obtienen por transformación de polímeros naturales. Por ejemplo, la nitrocelulosa, el caucho vulcanizado, etc. Polímeros sintéticos. Muchos polímeros se obtienen industrialmente a partir de los monómeros. Por ejemplo, el nylon, el polizireno, el poli cloruro, el vinilo, etc. Según su mecanismo de polimerización. En 1929, Carter propuso la siguiente cláctica. Polímeros de condensación. La reacción de polimerización implica cada paso la formación de moléculas de baja masa molecular. Por ejemplo, el agua. Polímeros de adicción. La polimerización no implica la liberación de ningún compuesto de baja masa molecular. Esto polimeriza cuando uno inicia en la reacción. Este catalizador se para reuniendo sobre el carbón en los monómeros. Luego que el monómero se une con otros debido a los electrones libres. Y así se van uniendo uno tras otro tras otro hasta que la reacción termine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!